En terapia es el nuevo éxito de esta temporada en la televisión argentina, pero no es la primera vez que la psicoterapia tiene una conexión con el público argentino. Aquí en la calle Corrientes, el Broadway de Buenos Aires, la terapia está por todos lados, con la mirada de Freud presente en las carteleras de los teatros. Bueno, quiero decir, no siento nada. El psicoanálisis despegó en Argentina cuando las ideas de Freud llegaron en los inicios del siglo XX. Pero ¿por qué los argentinos están tan interesados? El psicoanálisis tomó una envergadura para el desarrollo de la mismidad. Eso aprendió mucho a la cultura argentina, quizás por su conservadurismo, quizás por su religiosidad. Porque el psicoanálisis en Argentina se convirtió en una herramienta cultural trascendente con la cual el hombre de la calle se piensa a sí mismo. En los 80, Buenos Aires vio el boom de la psiquiatría, con muchos terapeutas mudándose hacia Palermo, en el norte de la ciudad. El lugar se conoció como Villafroid. Vera ha visitado a su analista cada semana durante 13 años. Por algún motivo se estableció un lugar, para mí se me estableció un lugar en donde puedo pensar con alguien que de alguna manera y desde un cierto punto de vista me conoce muchísimo, muy en profundidad, como probablemente casi nadie. Aquí, el Seguro de Salud Estatal incluye la terapia. Algunos analistas piensan que su popularidad se explica por la idiosincrasia argentina. Nos gusta hablar, fundamentalmente nos gusta hablar. Tengo que acotar algo acá. Es más lo que nos gusta hablar que lo que nos gusta escuchar. Por eso, me parece, alguien que trabaje de escuchar tiene éxito. Él quizás tenga razón. Con 15 psicoanalistas cada mil habitantes, los argentinos son oficialmente los más analizados del mundo.